¿Dónde está el freno de esta puta? Oigan, ¿qué habrá sido eso? Ni idea. ¿Debemos preocuparnos? Zordon dijo que nos llamaría si había problemas. Oigan, el único problema que veo es cómo nos vamos a llevar todos estos recuerdos a casa. En un remolcador. Es buena idea. Muy bien. Aquí tienen, muchachos. Una langosta extra fresca. ¡Está viva! ¡Está viva! Me duele la espalda. ¿Saben qué? Debería haber asientos más seguros en este transporte. ¡Hogar, dulce hogar! Y ahora, al castillo antes de que el gruñón despierte. ¿Ves, cariño? ¡Vaya, si tengo planes para mí! ¡Yu-hu! 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 ¿Hay alguien en casa? ¡Hogar, jajajajaja! ¡Yo, Rita Repulsa, he regresado! ¿Cómo? No te quedes ahí mirando sin hacer nada, Finster. ¡Date prisa! ¡Muévete! ¡Haz que vuelva mi tabla normal enseguida! Sí, sí, esa es la diferencia. Por supuesto, reinita. Usaré un reintegrador espectro y a ver qué pasa. ¡No pasa nada! ¿No te das cuenta? Ah, entonces intentaré colocarlo en triturar. O tal vez pulverizar. Mejor todo la mierda. No me importa lo que me hagas. ¡Sólo date prisa y hazme crecer! Nunca antes lo había llevado a este lote. ¡Vamos a ver! ¡Resultó! ¡Lo hiciste! ¡Mi perro fiel, he vuelto! Ahora, Finster, hay que hablar sobre mi plan para recuperar el control. Sí, mi reinita. ¿Cómo podrás ver que hoy se quito haciendo consultas? Tengo docenas de ellos listos para trabajar. ¡No, no, no! ¡Entiendes! Bueno, yo... ¡No necesito una poción, Finster! ¿No tiene cerebro? ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Había olvidado qué divertido era insultarte! ¿Pero qué clase de poción? ¡Quiero una poción de amor! ¡Una poción de amor! ¡Sí, mi reina! ¡Para que Lord Zed se enamore de mí! ¡Y de ese modo el universo será gobernado por mí! ¿Cómo serás tuyo, reinita? ¡En cuanto destruya a los Rangers! ¡Sí, tan pronto regresen de un paseo! ¡¿Qué?! ¡No puedo esperar eso! ¡Va a ser mi regalo de bodas para Lord Zed! ¡Se me ocurre usar a Alba para traernos! ¡Sí! ¡Que todos sepan las buenas noticias!